Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente En otra realidad Conforme pase el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que llenaron mi existir Lo dejaron ir Y aquella mujer bonita Imagen que era llena de luz Quiero oír el dulce tono de tu voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo Aquel bendito Falto de amor Tu más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo buscó Yo buscó Yo buscó Aquella mujer bonita De imagen que a mi vida le cambió el color Quiero oír el dulce tono de tu voz Diciéndome que no era en serio Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel bendito Falto de amor Tu más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo buscó Yo buscó